Chat, en el día de hoy vamos a jugar con visión nocturna, muchachos. He apagado todo y pues solamente tengo prendido ahora mismo en la habitación las dos pantallas y la cámara con visión nocturna. ¡Ven esto! ¡Ven que mis ojos están brillando, hermano! ¡Es el crío! Prácticamente todo lo de atrás estaba oscuro y lo único que me brilla es esto. Lo que ven acá, estoy tapando el infrarrojo. Así se ve ahora mismo todo. Y un poquito verde, o sea, un poquito verde porque todo está oscuro. Pero en sí, esto es visión nocturna. Miren, con luces se vería así. Ok, apagamos las luces. ¿Se acuerdan de The Last Monday? O sea, ¿se acuerdan de ese juego que habíamos jugado de Garfield? Y que Garfield era una especie de bicho raro. Bueno, ¿se acuerdan del juego de Garfield, ese que habíamos jugado en el canal? Pues resulta que le han dado una actualización a ese juego y no lo hemos probado hasta ahora. En el juego, básicamente, somos una persona que va a ver a la casa de Garfield y pasan cosas, ¿ok? Básicamente eso, te lo resumo así. Ok, eso ya lo hemos vivido. Corremos con Shift. Nos movemos así con WSD. Y para interactuar, acá tenemos a Garfield. He perdido mi llave, puedes encontrarlo. Y aquí es donde le decimos que, bueno, básicamente Garfield tiene la llave. Pero nosotros intentamos entrar por acá y no se puede. Pero, si no mal recuerdo, veníamos acá a esta casa. Y aparte de haber un sonido muy raro, está la puerta del garaje. Y cuando agarramos esto, presionamos tabulador. Abrimos. Cuidado. 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 Ok, no se puede porque Garfield tenía la llave. Y entramos igualmente. Está bloqueado. No importa, porque vamos a entrar por la otra parte. Y esto es lo que hemos pasado. Mientras estás abajo, necesitas hacer algo por mí. Ok. Aunque no confío en Garfield. Mi dueño ha hecho un desastre y ha dibujado sobre todas las paredes. Si puedes pintarlas de nuevo para cubrir la pintura, me pide Garfield. Ok. Entonces, pintamos esto. Toma el walkie-talkie, que puede ayudarte para poder pasar esto. Y tengo que pintar sobre todos los signos. Pero está oscurísimo esto. No veo nada. Ok. Pintamos esto. Pero cuidado que ahorita viene. Buen trabajo. Has hecho todas las extensiones. Mi maestro está haciendo algo. Y estar abajo te puede proteger, algo así. Ok. Pero tenemos la llave para poder entrar a esto. Así que vamos a tenerlo abierto, por si acaso. Y ahora, open, save. Ah, la caja fuerte. El código. No sé cuál es el código. No lo tengo, el código. Tal vez tengo que encontrarlo, claro. ¿Se acuerdan que tengo la llave? Tal vez pueda abrir esto. Y acá está el código. Extraño mi gato. No, gato. Y la clave es... Bueno, acabamos de ver la clave. En teoría, entonces, el personaje ya puede abrir la caja fuerte, ¿no? ¿Por qué no? A ver, es esto lo que tengo que hacer, ¿no? Habíamos visto la clave. Pero no me deja escribirlo. A ver. Oh, y tengo que ir de nuevo todos estos. Ok, ahí está la clave. 0, 1, 8, 7, 6. 0, 1, 8, 7, 6, ¿no? A ver. 0, 1, 8, 7, 6. Ok, tenías que escribirlo. Ok, es el momento de correr. No, me bloqueo. No, algo me bloquea. No, me bloquea. Toma la reliquia y corre. Ok, ya la tomé, 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 ya la tomé. Me escondo. Cerramos. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Hace lo que no hace. Corre hacia arriba antes de que te atrape, dice. Me había olvidado eso. Toma la reliquia. Una vez pase, me voy, me voy, ¿eh? Pero súper rápido me voy para arriba. Está todo verde, bro. Ya. Vamos, vamos. Es el momento, es el momento, es el momento. ¿Cómo corro? Bien. Vamos para arriba, vamos para arriba. Rápido, 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 antes que venga, rápido, antes que venga. ¿Puedo cerrar la puerta? Ok, cerré la puerta. En todo caso, ¿me puedo esconder acá abajo? No. Está intentando abrir, ¿eh? Tengo que pintar todas las paredes. Ok, se acaba de encerrar acá. Perfecto. ¿Cuál es la siguiente parte? Ok, pinto esto. Bien, esto, esto es lo último que hemos llegado, ¿eh? La otra vez también hicimos algo parecido, pero ya no me acuerdo más. Lo malo es que no vemos nada, ¿eh? Necesitaría algo de encendedor o algo para que podamos ver. Eso, eso era un bombillo, ¿no? Acabo de agarrar un bombillo. Supongo que lo tengo que poner. Es que me deja acá, tal vez. Nope. F, E. Estoy dando click a todo, men. Que ya no sé ni siquiera dónde estoy viendo. ¡Uh! Lo puse, por fin. No soy el dueño. ¿Cómo que no eres el dueño? Bien, ahora ir a la reliquia dentro del horno. Ok. Adiós, reliquia. Oh. Pon lasaña en el horno. Ok. Esto no estaba antes. Lasaña a tiempo. Cuando el tiempo se acabe, saca la lasaña. ¡Y Garfield! Hasta entonces, puedes poner tus juguetes por ahí. Ok. Una Game Boy. Ok. Tenemos una Game Boy. ¿Qué otro juguete tenemos? ¿Un patito de ule? No, no es mi juguete. Una hora para el tiempo de la lasaña. Dos horas, digo. Mi piano. Ah, acá tengo que guardarlo. Uno por uno, supongo. Ya entiendo. Ok. Entonces vamos recolectando todos los juguetes que tengamos. Y luego vamos a guardarlos. Bien, bien, bien. Ok. Entendible. Bueno, en todo caso, esto. ¿Será el cuadro uno de mis juguetes? No. ¿Puedo abrir esto? Tampoco. Este de acá? Tampoco. Voy a dejar el piano para el último, ya que está más cerca. Primero voy a ir con los más lejos. Así que, bueno. Guardamos el pulpito por aquí. Bien. Vamos por la pelota. Bien. Regresamos. Ahí va uno. Me faltan solo dos. A ver, voy a guardar el piano. Ok. Me falta uno. ¿Has visto algún juguete? Mira, mira, mira. Hay un símbolo ahí, ¿no? No puedo salir. Tengo que finalizar mis tareas. Ah, acá mira esto. Esto no estaba antes, ¿ah? Garfield, mira lo que he encontrado. Ok, no le puedo mostrar. Pues sigue ahí, ¿no? Ok. Y guardamos el último juguete. Este rúpido perro ha estado cavando en el patio. Ve a ver qué es lo que ha escondido. Vas a necesitar la pala que está en el garaje. Este es el garaje. No. La última vez vi la llave al final del pasillo. Para saltar espacio. No, mejor regreso. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. Regreso. No puedo regresar. Chate, estoy teniendo escalofríos, ¿eh? Estoy teniendo muchos escalofríos ahora mismo. ¿A dónde tengo que ir? Hay un parkour que no veo. Ok. Vamos aquí. Saltamos así. Hay otra plataforma allá arriba. Ok, ¿la he visto? Ahí. Otra más aquí. Ok. Otra más tal vez aquí. Bien. No se ve nada seguramente, pero estoy saltando sobre unas plataformas. Había una a la derecha. ¡No! Otra más. Creo que es en la cuarta. Vamos un poquito a la derecha también. Derecha. Derecha de nuevo. No sé a dónde he saltado, hombre. Ok. Aquí es adelante. ¿Ustedes ven algo? Mira, acá se vio la sombra, ¿no? ¿Pero ustedes en serio ven algo? Yo aquí ya no veo nada. Abuelito. Abuelito. ¿Qué pasa aquí? Abuelito. Abuelito. Ok. Acá esta parte se complica un poco. Más que todo porque todo es tan blanco que no se ve, de hecho. Bueno, ustedes ven... Aquí sí les voy a decir realmente que ustedes ven mucho peor que yo, bro. Normalmente yo tengo un poco el brillo subido para que ustedes lo vean mejor que yo normalmente. Pero porque los juegos normalmente son oscuros. Pero ningún juego es así de claro, men. Así que ustedes sí lo ven peor que yo acá, ¿eh? Yo sí veo mejor. ¡Yo sí veo mejor! ¡Pero soy un invés! Cuidado. Bien. Me quedan solo dos nubes. ¡No! ¡No! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¿Vamos? Me agarré. Tremendo viaje, ¿no? ¡Anda! Bueno, no, vamos. Termina tus tareas. Ok. Tal vez tengo que abrir esto. Ahora. Acá está la pala. Y con esta pala. Que vaya a desenterrar cualquier cosa que haya enterrado el perro. Así que vamos a ver. Uf, me da un poquito de lagazos afuera. ¡A la burger, men! Le has dado tu lefestín. Uf, pensaba que era un cuchillo. Era su cola, ¿ven? Ok, ¿cuál abrimos primero? El que está cerca del árbol, ¿no? A ver, ¿qué hay acá? Veamos. Una pelota. Ok, no la puedo agarrar, ¿eh? Pero, bueno, hay una pelota ahí. A ver, ¿acá qué tenemos? Un hueso. Ok. ¿Quieres el hueso? Sí. Ok. Aquí también tenemos... Un periódico. What the fuck? Te olvidaste de la lasaña. Se quemó la lasaña. No. No. Garfield. Garfield. La lasaña. Garfield. ¿Dónde estamos? ¿Nuestra nueva casa? ¿Qué? ¿Encontré un lugar para estar más silenciosamente? ¿Cuánto tiempo he estado acá? ¿Cuánto tiempo he estado aquí? Ve a dar un vistazo. Wow. No sabía que la actualización era tan amplia, ¿me? Gasolina. Ok. No sé si llenar de gasolina esto. Tal vez sí. Bueno. Tal vez nos servirá más adelante. La cocina. Es como si nos hubiesen embargado y nos hubiesen dejado acá, ¿no? Mejor entramos a la casa. Es idéntica mi casa. Pero está todo oscuro. ¿Qué es eso? He agarrado algo, pero no sé qué era. Ah. Por acá. Bueno. Es mi humilde hogar, man. No se burlen. A ver aquí. Está cerrado. Aquí también está cerrado. Ah. Mira. Han destruido mi cuarto. Parece que hay cosas. No sé qué hay exactamente. No veo nada. Creo que agarré todo. Todo lo necesario, tal vez, ¿no? ¿Puedo abrir esto? ¿Una pistola? Ok. ¿Cómo me la equipo? A ver acá. No puedo abrir esta parte. Eh. ¿Regreso? Oh, mira. Esto no lo he encontrado antes. ¿Qué lugar es este? Mira. Acá hay algo. Ah. La pala. Esto es de nosotros. Nadie puede venir acá. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto tiempo está afuera? ¿Por qué me hiciste hacer esto? Silencio. Este es el baño, ¿no? Uh. Ahora soy... Su sirviente. No harás más preguntas a tu dueño. He tenido que removerte tu lengua. Y escribirte un recuerdo. Un recuerdo de tu lugar. No soy el... Ah. El dueño. Ubícate. Nos ponemos nuestra ropita, bro. Pipi, pipi. Garfield me maltrata, chat. Que me meta en el carro, dice. Se hizo más de noche, inclusive. No veo nada, men. No veo nada de nada. Acá hay un carro. Este carro me suena familiar. No sé por qué me parece, pero creo que lo he visto en la serie. ¿A dónde me meto? ¿Qué es eso? No hay nada acá. Corta la línea de teléfono. ¿Por qué cortaría la línea de teléfono? Venga, así no puedo pedir sal... No puedo pedir este... Ayuda, ¿no? Tengo que mantener espacio. A ver. Ok. Ya estoy subiendo. Eh, cortar esto. Silencia al perro. No. Lo siento, hermano. Lo siento. Ah, darle un... Darle una comida. Ok, le voy a dar comida, por lo menos. ¿The fuck? ¿El perro? Métete en la casa. Está cerrada. Por la ventana, tal vez, ¿no? Nope. Por acá. ¿Escucharon eso? Bala. Un día normal en Latinoamérica, me. Bueno, a dormir de nuevo, ¿no? No quiero salir. Me puedo encerrar. Mira, hay un piano. Acá están mis juguetes. Me acabo de encerrar, ¿no? Pero no puedo salir. Final de la demo. Parece que... Eso ha sido todo. La verdad, bastante interesante, bro. Bastante bueno. Me ha gustado, ¿eh? Porque le han implementado un montón de cosas, bro. Quiero ver cuando terminen el juego cómo es que va a acabar esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!